La Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Pérez Ceredón está actualizando la base de datos de personas mayores de edad y con discapacidad del cantón para la Bolsa de Empleo. Indican que tienen que registrar su currículo ingresando a la elección electrónica www.puscoempleocr.com, designando a la Municipalidad de Pérez Ceredón como institución de seguimiento. Las personas que ya se encuentran registradas en la Bolsa de Empleo únicamente deben actualizar su currículo en la plataforma tecnológica creada para tal efecto. Una vez actualizado se debe enviar un correo electrónico a la elección empleo arroba mpz.go.cr indicando el número de cédula y teléfono para el seguimiento correspondiente. Para mayor información pueden llamar al número telefónico 27710390 a la extensión 222. El horario de atención son los lunes, miércoles y jueves de 7 de la mañana a 12 de mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias!